¿Qué es la respuesta endocrino-metabólica? Y los factores evitables y los programas de fast track en cirugía para intentar disminuir lo que es la agresión traumática que hacemos, ¿no? Tener en cuenta que la homostasis es la base para toda la fisiología normal, homostasis significa simplemente el equilibrio, el equilibrio fisiológico en el cuerpo. Tenemos cuidados perioperatorios, estos son cuidados que vamos a hacer antes, durante y después de la cirugía que van a minimizar ese estrés quirúrgico que vamos a hacer, ¿vale? Y que la reanimación, la intervención quirúrgica y los cuidados críticos devuelven al paciente a la homostasis normal, ¿vale? Entonces nosotros como cirujanos vamos a crear una agresión traumática de la cual el paciente se tiene que recuperar, ¿vale? Y hay una forma en la que el cuerpo se recupera y que nosotros podemos ayudar, ¿vale? Esta gráfica representa lo que es el metabolismo del paciente en reposo, en el eje vertical, ¿no? Y en el eje vertical tenemos la función, en el eje horizontal, perdón, tenemos la función tiempo en días, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y los diferentes escenarios clínicos. Entonces tenemos en primer lugar lo que sería un trauma mayor y menor, como podéis ver, el metabolismo en reposo va directamente proporcional, ¿vale? A la intensidad del trauma y ese metabolismo siempre va a aumentar inicialmente y luego disminuir, ¿vale? El cuerpo va a hacer una reacción, va a aumentar, aumentará su metabolismo para hacer frente a esa agresión traumática que vamos a hacer. Por otra parte tenemos el escenario de un paciente que está en ayunas, ¿vale? Y que no está comiendo, no está ingiriendo nada. Ese metabolismo del cuerpo en una persona que está en ayunas siempre irá, como estamos viendo aquí, a menos, ¿no? Será menos. Bien. Tenemos que tener en cuenta que tenemos agresiones de severidad intermedia y que la reacción del cuerpo será directamente proporcional, ¿vale? A lo que es esa intensidad de la agresión, ¿no? Entonces tenemos la agresión intermedia que puede ser cualquier cirugía menor, una infección menor, lo que sea. Y luego tenemos otros escenarios clínicos donde esa agresión va a ser mucho mayor, como puede ser un traumatismo importante, una sepsis fulminante y tal. Y esto va a llevar a unos cambios en el cuerpo, como estamos viendo aquí en esta gráfica, donde vemos que vamos a tener un aumento de la temperatura, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, un mayor gasto energético y un aumento de la serie blanca de células, ¿vale? Para combatir esa situación, que son los leucocitos. Y en el otro extremo se desarrollará lo que se llama un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que lo veremos luego en más detalle, ¿vale? Pero es la respuesta inflamatoria que tiene el cuerpo brutal a cualquier agresión traumática de cierto nivel. Esto lleva a un estado de hipermetabolismo, catabolismo, shock y fallo multiorgánico. Entonces, esto sería lo que es el otro extremo. Y ahora os iré explicando cada cosa de forma más detallada. También, aparte de esos cambios fisiológicos que estamos viendo en la diapositiva anterior, fisiológicos son, pues, frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, tenemos la respuesta inmunológica, ¿vale? Y esta también es una respuesta que tenemos que tener en cuenta, es una respuesta importante y que lleva a cambios significativos, ¿no? Inicialmente, después de una agresión traumática, vamos a tener un estado proinflamatorio. Este significa que va a aumentar esa respuesta inmunológica a la agresión. Vamos a tener un aumento de la serie blanca, de los macrófagos, de los neutrófilos, de las células dendríticas, todas estas para combatir esa infección. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que esa respuesta se va agotando o compensando o agotando, ¿vale? Entonces, esto se llama el síndrome, el SRAG, es el síndrome de respuesta autocompensatoria, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a tener, conforme va pasando el tiempo, una supresión de la inmunidad del paciente. Y esto lleva a una menor resistencia de infecciones y, por lo tanto, pues, este paciente, si no corregimos todo este trastorno que está teniendo, finalmente puede llegar a desarrollar complicaciones de infección adicionales a las que ya tiene de inicio, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que pasa en las primeras 24, 48 horas después de una agresión traumática? Cuando hablamos de una agresión traumática, puede ser desde un accidente, una infección severa, una operación, un estrés psicológico muy fuerte, muy fuerte, ¿vale? Cualquiera de estas cosas se puede considerar una agresión traumática, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa en el cuerpo? Bueno, pues tenemos el hipotálamo que, vía la hipófisis, va a llevar a la liberación de ACTH y en la hormona de crecimiento que actuarán sobre la suprarenal para liberar estas hormonas adrenalina y cortisol, ¿vale? Son las hormonas de estrés. Por otra parte, se activará el sistema simpático también para actuar sobre la suprarenal y el páncreas y llevar a la liberación del glucagón que va a elevar la glucosa en sangre, ¿vale? Y esto, en la parte inmunológica, lo veremos luego en otra diapositiva. Entonces, estas hormonas que estamos viendo aquí, la ACTH es la hormona de crecimiento, adrenalina, cortisol, el glucacol, ¿qué va a producir? Pues va a producir una lipólisis de adipocitos. Entonces, esto es una degradación de la grasa periférica, ¿vale? Para conseguir energía, va a llevar a una producción de glucosa a nivel hepática, que es la gluconeogénesis hepática. Una degradación de la proteína muscular esquelética, que tenemos en brazos, piernas y tal, para conseguir aminoácidos para otras zonas más centrales y la síntesis de proteínas de fase aguda hepática. Entonces, esto es lo que se produce, estas hormonas de estrés, que son el adrenalina, cortisol, glucagón, la hormona de crecimiento. Entonces, esta respuesta neuroendocrina a la lesión o la enfermedad crítica tiene dos fases. Una sería la fase aguda, donde tenemos esa hipófisis activa con esta producción de hormonas que ya hemos visto anteriormente y que realmente a corto plazo es beneficioso, pero solo a corto plazo, ¿vale? A corto plazo es beneficioso porque lo que va a hacer es aumentar proteínas, glucosa en sangre, todos los nutrientes, todas las cosas que necesita el cuerpo para funcionar, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa si no corregimos esta situación y se convierte en crónico? Bueno, pues ya acabamos teniendo una supresión del hipotálamo, van a bajar todos los niveles séricos de estas hormonas y finalmente todos estos cambios van a contribuir a lo que se llama una caquexia crónica, que estos pacientes, pues imaginaros, los típicos pacientes que llevan mucho tiempo ingresados en UCI, están muy delgados, demacrados, toda su proteína ha desaparecido, están en malas condiciones y es por este proceso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa en las primeras 24, 48 horas a nivel inmunológico, lo anterior era hormonal y ahora vamos a ver inmunológico, ¿vale? Que también es igual de importante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues tenemos esta activación simpática que activa el sistema inmunológico, ¿vale? Y tenemos la activación del sistema inmunológico adaptivo y innato, ¿vale? El innato serían los macrófagos y el adaptivo son las células T, las células B, la producción de anticuerpos y tal, ¿no? Entonces esto va a tener un efecto, ¿vale? En producción de un montón de interleuquinas, la 1, el TNF, la interleuquina 6, la 8, vamos a tener menos insulina, vamos a tener una resistencia periférica de insulina, una disminución de la testosterona y de las hormonas tiroides, ¿vale? Y esto va a llevar, pues, a un estado de pirexia, de fiebre, toda esta respuesta inmune y a un hipermerismo también, igual que arriba. En el ámbito natural, en la naturaleza, los animales, ¿vale? Esta respuesta sería una respuesta natural a la lesión. Es la forma en la que tiene el animal de defenderse y de hacer frente a esta agresión, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Pues, en ese momento, el animal se hace daño, se queda en reposo, se queda inmóvil para preservar energías, ¿vale? Deja de comer y tiene este estado catabólico donde está consiguiendo estas proteínas y estos nutrientes de las zonas periféricas del cuerpo, ¿vale? Y los cambios de estos son normales, son naturales y están diseñados para mejorar la supervivencia a una lesión moderna sin intervención médica, ¿vale? Por eso nosotros, cuando tenemos una gripe de normal, tú te lo manejas en casa, no hace falta que te hagan nada, te tomas un paracetamón y ya está, y tu mismo cuerpo es capaz de hacer frente a esa agresión, ¿vale? Otro problema es si tenemos algo más grave y el cuerpo no es capaz de llegar a afrontarlo y tenemos que intervenir. Entonces, los objetivos de los cambios neuroendocrinos tras la lesión son proveer estos tratos esenciales para la supervivencia de esa persona, posponer el estado anabólico, optimizar las defensas del huésped, ¿vale? Es lo que queremos hacer y conseguir, ¿no? Entonces, todo esto, como ya he comentado antes, tiene beneficios a corto plazo, pero tanto el metabolismo como el sistema inmune a largo plazo se va agotando y finalmente es canino para el cuerpo. Entonces, esta gráfica es muy famosa, es una gráfica realmente muy sencilla, pero se describió en 1930 por un emenio que se llamaba Cutherson, ¿vale? Y nos describe de forma gráfica lo que es esa respuesta mágica a la lesión traumática, ¿vale? Entonces, en el eje vertical tendríamos lo que es la respuesta metabólica y en el horizontal el paso del tiempo. Inicialmente, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos aquí es una fase de bajada de todo el metabolismo del cuerpo, ¿vale? Tenemos la lesión y en las primeras horas lo que tenemos es una disminución inicial del metabolismo para preservar energía. Y esto se llama la fase EB. Esto sigue, se sigue por la fase FLOW que estamos viendo aquí, ¿vale? Que es la fase de catabolismo donde ya empieza a aumentar todo ese metabolismo para conseguir los nutrientes necesarios, ¿vale? Entonces, la fase EB, que es solo las primeras horas, es una fase donde disminuye la actividad metabólica del cuerpo para preservar energía y cuando ya no es suficiente, pues pasamos a la fase FLOW donde aumenta. Y la fase FLOW se divide en dos partes. Vemos que la curva llega hasta la zona de arriba, como estamos viendo aquí, llega hasta un punto máximo y luego empieza a bajar. Pues esta primera subida hasta el punto máximo es la parte catabólica, la parte de consumo de proteínas, de adipositos y aumento de glucosa, aumento de metabolismo, etc. Y desde el punto más alto hasta el punto más bajo, otra vez, hasta el estado basal, se llamaría la fase anabólica, ¿vale? Que es la fase de recuperación. ¿Qué factores pueden desencadenar una respuesta endocrino-metabólica? Bueno, ya lo hemos visto un poco, ¿no? Realmente cualquier agresión, cualquier lesión de cualquier tipo puede desencadenar una respuesta endocrino-metabólica. Desde factores psíquicos, asociados a la anestesia, locales titulares, estados de hipopercusión por pérdida de sangre o fluidos, hipotermias, hipertermias, medicamentos, la lista es larga porque realmente cualquier cosa que causa una agresión en el cuerpo puede desencadenar esta respuesta. ¿Vale? Volvemos a esta gráfica. Hemos dicho que la fase E es la que ocurre en las primeras horas y es cuando disminuye un poco el metabolismo para preservar energía inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al paciente? Tiene inicialmente una pérdida de vitalidad. Tiene una tendencia al shock, que le baja la tensión arterial, aumentará un poco la frecuencia cardíaca. Va a tener una disminución del metabolismo y también una disminución del consumo de oxígeno. Después pasamos a lo que es la fase FLOW, que es esta fase catabólica donde ya aumenta todo, ¿vale? Aumenta este metabolismo hasta llegar a un equilibrio si se consigue, ¿no? Y ojo, que si esta es la fase que si se prolonga en el tiempo puede llevar a complicaciones porque estos sistemas de compensación se agotan. Bueno, el objetivo de todo esto, de esta fase catabólica, ahora ya estamos con la fase catabólica, es mover sustancias que son esenciales para la supervivencia desde tejidos menos necesarios a otros tejidos más necesarios, ¿no? Entonces, vamos a mover los aminoácidos desde el músculo, el tejido adiposo, la piel, que son estructuras menos necesarias, al hígado, sistema inmune, la herida que tengamos para que cicatrice bien. Entonces, esto, esta fase catabólica llevará a una pérdida de músculo esquelético, ¿vale? Vamos a ir, se va a ir degradando el músculo esquelético para conseguir aminoácidos para síntesis de proteínas en tejidos y órganos centrales, ¿de acuerdo? Y esto va a causar una inmovilidad del paciente, va a tener una debilidad de la musculatura, va a tener menos músculo y una importante morbi-mortalidad. Tiene menos energía, ¿por qué se pueden producir neumonías? ¿Qué pasa a nivel del tórax? Si perdemos músculo a nivel del tórax, ¿podemos mover la caja torácica? No, ¿vale? Entonces, como no movemos la caja torácica, no movemos los pulmones igual, más tendencia a neumonías, fatiga, peor habilidad funcional y peor calidad de vida, lógicamente. Luego tenemos la respuesta de proteínas de fase aguda, ¿vale? Que son de dos tipos. Tenemos los reactantes positivos, que son los que se producen en el hígado, que es la PCR. Cuando tenemos una agresión, le hacemos una analítica al paciente y la PCR siempre está elevada, ¿vale? Se eleva. Por eso se llama positiva, se eleva. Y luego tenemos disminución de proteínas que están en plasma, como puede ser la albúmina, ¿vale? Y las proteínas se van perdiendo por pérdidas transcapilares. Se pierden a un tercer espacio. Entonces, nosotros le hacemos una analítica a un paciente que está con una respuesta endocrinometabólica. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos un aumento de la PCR porque el hígado lo produce más y una disminución de la albúmina porque se pierde por los capilares. Después está la respuesta a la insulina. Tenemos el momento del trauma. Por una parte, tenemos lo que es, acordaros, un aumento de la hormona que es el glucagón. Por lo tanto, tenemos un aumento de la glucogénesis. Y por otra parte, tenemos una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Y esto lleva a un estado de hiperglucemia que básicamente nuestro paciente crítico se está convirtiendo en un paciente diabético temporal con todas las complicaciones inmunológicas, de cicatrización y todo, que tiene un paciente diabético. Vamos a ver qué pasa con los cambios en el peso corporal. Fijaros en esta gráfica, en el eje vertical, estamos viendo la ganancia de peso o pérdida de peso y en el eje horizontal, el transcurso de los días. Lo normal con una cirugía mayor no complicada o con el ayuno es que el paciente vaya perdiendo peso progresivamente, porque no está consumiendo lo mismo, tiene la agresión y tal. Cuando tenemos una infección muy grave o un fallo multiorgánico, un paciente ya muy crítico, inicialmente lo que ocurre es que aumenta el peso, porque tenemos una importante retención de fluidos en el cuerpo y esta retención de fluidos hace que el peso aumente. Pero no es un aumento de peso real porque el paciente esté bien, de la musculatura y todo. No, es un aumento por retención de fluidos. Y luego aquí tenemos otro concepto interesante que es las pérdidas de nitrógeno diarias. El nitrógeno urinario es una medición de los aminoácidos, de las proteínas que tenemos en el gré. Entonces, en un estado catabólico tenemos mayor degradación de proteínas y esto se pierde en la orina y se mide con el nitrógeno urinario. Entonces, tenemos aquí en esta gráfica el nitrógeno urinario por día y el tiempo en días y tenemos dos grupos de pacientes. Un paciente que es el paciente control, que no hemos hecho nada, es un paciente que está en un estado catabólico pero no lo hemos alimentado y un paciente que le hemos aportado una nutrición precoz, le hemos dado de comer precozmente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el paciente control tiene mayor pérdidas urinarias de nitrógeno que el paciente que le estamos dando de comer, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Antiguamente, un paciente se operaba de una cirugía mayor y lo teníamos metido en la cama sin comer y sin moverse durante días y eso, lejos de ayudar al paciente, lo que hacía era aumentar la respuesta endocrinometabólica, la pérdida de proteínas y todo, de retrasar la recuperación. Hoy en día no es así. Hoy en día se le da de comer siempre y se puede a los pacientes enseguida para evitar esta situación, ¿de acuerdo? Más cosas, factores que pueden exacerbar la respuesta metabólica tenemos en la parte central lo que es la herida, hipotermia, hipotensión, dolor, activación del sistema adrenosimpático y de las cascadas de citoquinas para producir, esto es lo mismo que acabamos de comentar, el hipermetabolismo, respuesta de fase aguda, resistencia a la insulina y la degradación de proteínas musculares, ¿vale? Y cualquier situación, el estrés, la sepsis, la anestesia, el ayuno, la deshidratación, todo esto puede aumentar esta respuesta endocrinometabólica, ¿vale? Junto con la inmovilización y puede agravar el estado catabólico del paciente, ¿no? Otras cosas evitables durante una cirugía y que pueden exacerbar esta respuesta es la hemorragia continuada. Si hacemos una hemostasia correcta, pues esto lo podemos evitar. La hipotermia, hay que calentar los pacientes durante las cirugías y después que no pasen frío. El edema tisular, hay que ser cautos con la administración de fluidos, asegurarnos que tenga una buena perfusión tisular, que la tensión sea normal. El ayuno, ya lo hemos comentado, y la inmovilidad. A nivel de renal, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues como estamos viendo aquí, muy sencillo. Tenemos la activación, baja la presión arterial, los sensores a nivel del riñón, ¿vale? Detectan que ha bajado la presión arterial y se activa el sistema renino-angiotenzima para la producción de aldosterona. Y la aldosterona lleva a una retención de agua y de sal en la orina. El paciente orina menos, ¿vale? Y por lo tanto, nosotros cuando administramos fluidos, debemos administrar fluidos bajos en sal para evitar esta situación. A nivel hepático, es bastante complejo, pero realmente cuando tenemos el ayuno, ¿qué es lo que pasa? Lo que ya hemos comentado. Todos estos aminoácidos y nutrientes van a pasar desde el tejido muscular esquelético y el tejido aciposo para producción de proteínas a nivel hepático y luego su transporte de los cuerpos ketónicos al cerebro y a órganos centrales, ¿vale? Y quedarnos con eso. Tampoco hace falta saberse todos los detalles de todo eso. La inmovilidad es un factor que exacerba la respuesta endocrinometabólica, ¿vale? Lleva a mayor degradación de proteínas esqueléticas y por lo tanto, es fundamental que cuando un paciente, siempre que se pueda, que la lesión que tenga lo permita, es importante que un paciente, cuando ha sufrido una agresión, se levante enseguida, se mueva, para no perder la masca muscular que tiene, que luego cuesta mucho de recuperar, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que son los elementos de programas pastrales de recuperación postoperatoria. Esto es el manejo postoperatorio que tenemos hoy en día de los pacientes, ¿vale? Utilizamos cosas, todo va enfocado a minimizar la agresión traumática del paciente. Utilizar técnicas mínimamente invasivas, con incisiones pequeñas pequeñas, para que el paciente tenga menos dolor y sea, la agresión sea menor. Vamos a utilizar analgésicos adecuados, sobre todo la epidural, porque el dolor es un factor que exacerba de forma importante esa respuesta endocrinometabólica. Entonces, el dolor hay que quitárselo al paciente, no solo para que no sienta el dolor, pero que no tenga esa respuesta, o sea, la respuesta sea lo mínimo posible. Vamos a alimentar el paciente precozmente para evitar toda esa pérdida de proteínas. Vamos a movilizarlo precozmente, como ya he comentado. Y si tiene una anemia, también vamos a corregirlo, ¿vale? Antes, eso es después de la operación, pero antes de la operación, también tenemos unos programas para que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles a la cirugía. Y se llaman programas de prehabilitación, como estamos viendo aquí. Y lo que hacen es optimizar el paciente a nivel físico, le damos una serie de ejercicios físicos para que aumente su capacidad muscular antes de la cirugía, le damos también unas dietas específicas, para que, unas dietas más bien hiperproteicas, para aumentar las proteínas de cara a la cirugía, ¿vale? Y también vamos a darle técnicas de relajación psicológicas antes de la cirugía para disminuir el estrés psicológico, que también puede afectar, ¿no? Entonces, estos son los programas, como estamos viendo en estos pósters que tenemos aquí, ¿vale? que animan al paciente a hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, a ver, aquí en esta diapositiva estamos viendo lo que serían los diferentes tipos de pacientes. Fijaros, esto es el paso del tiempo. Esto es el paso del tiempo, de aquí a aquí, y esto es la respuesta o la recuperación del paciente. Y tenemos un paciente en el programa tradicional, donde no estamos seleccionados ni antes ni después de la cirugía, como hace 20 años, ¿vale? No hace tanto. Luego tenemos el paciente fast track o de rehabilitación multimodal, donde hemos utilizado todas esas técnicas mínimamente invasivas, corregir, hacerles que coman enseguida, que se muevan enseguida después de la cirugía. Y finalmente tenemos los programas primodales, donde combinamos esa prehabilitación antes de la cirugía, esa dieta, ese ejercicio físico, esas pautas psicológicas antes de la operación con todo lo que tenemos después, ¿vale? ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos que los que más tardan, esto sería antes de la operación, el momento de la operación y la recuperación después de la cirugía. ¿Cuáles son los que más tardan en recuperarse? Los que no han llevado este manejo, ¿vale? Los que han llevado los programas fast track, que solo son los cuidados postoperatorios, se recuperan un poco más rápido y los que tienen los programas de antes de la operación se recuperan más rápido aún, porque parten de un estado bastante mejor antes de la operación, ¿vale? Entonces esto es muy interesante, son cosas muy nuevas que se están haciendo ahora, que todos pensamos que son lógicos y decimos, ¿y esto por qué no se ha hecho antes? Pues no se hacía, ¿vale? Y ha sido en los últimos años, en los últimos 10 años, 15 años, que todo esto se está poniendo en marcha. Y ya finalmente vamos a pasar a lo que es la fase anabólica o de recuperación. Hemos visto lo que es la fase E, ¿no? Que es esta fase de bajón a primero, la fase flow, que era la fase catabólica que se combinaba con la fase de recuperación, ¿no? Y la fase de recuperación, para que os hagáis una idea del tiempo, la fase E son las primeras horas, la fase flow inicial es entre 3 y 10 días, más o menos, y la fase de recuperación debería ser a partir de los 3 días, semanas, meses, dependiendo de cómo ha sido esa agresión. ¿Vale? Y en esta fase anabólica o de recuperación, básicamente es lógico, lo que vamos a hacer es recuperar todas las funciones que teníamos. Normaliza el pulso y el gasto cardíaco. Se normaliza la temperatura del paciente, va a empezar a orinar normal, no va a tener esa retención de líquidos, recuperará la función intestinal y el peristaltismo, empezará cognitivamente a conectar con el medio de nuevo y el mismo paciente tendrá una progresiva sensación de subjetiva, subjetiva de mejoría. ¿Vale? Y al cabo de 20, 25 días, vamos a tener una posibilización del balance nitrogenado, un aumento de la fuerza muscular, incremento del apetito, disminución de la sensación de fatiga y sensación de progresiva mejoría, ¿no? Y al cabo ya de mucho tiempo, una estabilización de progresiva de los balances metabólicos y una recuperación de los depósitos grasos. ¿Vale? Y ya está. Es un tema complejo y un poquito denso, pero si alguien tiene una duda o alguna cuestión, haremos preguntas sobre este tema en seminarios y tal para ver que lo habéis entendido bien. Gracias.